Hola a todos y bienvenidos a la sesión de hoy donde exploraremos lincés, también conocido por su nombre genérico, linaclotide. Esta discusión está diseñada sólo para fines educativos. Para cualquier consulta o preocupación relacionada con la salud, es esencial consultar con un proveedor de atención médica. Descripción. Lincés, o linaclotide, es un medicamento oral que pertenece a una clase de fármacos conocidos como agonistas de guanilatos y clasa C. Se prescribe principalmente para tratar ciertos tipos de trastornos intestinales, específicamente el síndrome de intestino irritable con constipación, IBSC, y la constipación crónica idiopática, CIC. Al aumentar la secreción de líquidos en los intestinos, lincés ayuda a acelerar el movimiento de los alimentos a través del intestino, facilitando movimientos intestinales más fáciles y regulares. Aprobado por la FDA en 2012, lincés no es un laxante, sino que funciona aumentando la secreción de cloruro y bicarbonato en los intestinos, lo que incrementa el fluido intestinal y ayuda a ablandar las heces, facilitando su paso. Advertencias. Lincés no es adecuado para todos. Está específicamente contraindicado en pacientes menores de 18 años debido al riesgo de deshidratación grave. Los pacientes también deben evitar lincés si tienen una obstrucción gastrointestinal mecánica conocida o sospechada. Antes de tomar este medicamento Antes de comenzar con lincés, discuta su historial médico completo con su proveedor de atención médica, especialmente si tiene otras condiciones gastrointestinales, como la enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa o diverticulitis. Informe a su médico si está embarazada, planea quedar embarazada o está amamantando para evaluar cualquier riesgo potencial. También es crucial mencionar cualquier otro medicamento que esté tomando, ya que lincés puede interactuar con ellos. Efectos secundarios. Mientras toma lincés, algunos pacientes pueden experimentar efectos secundarios como diarrea, dolor abdominal, gas o hinchazón. La diarrea puede ser severa, especialmente al comenzar el tratamiento, y puede llevar a la deshidratación si no se maneja adecuadamente. Si experimenta diarrea severa o persistente, dolor abdominal o síntomas de deshidratación como mareos o debilidad, contacte a su proveedor de atención médica de inmediato. Interacciones. Lincés puede interactuar con otros medicamentos, particularmente aquellos que son afectados por cambios en la motilidad gastrointestinal. Es importante mantener una lista de todos los medicamentos que toma y compartirla con su médico para prevenir posibles interacciones. Dosis. La dosis recomendada del incés varía dependiendo de la condición que se esté tratando. Para IBSC, la dosis típica es de 290 microgramos tomados una vez al día con el estómago vacío, al menos 30 minutos antes de la primera comida del día. Para CIC, la dosis usual es de 145 microgramos una vez al día siguiendo las mismas pautas. Siempre siga las instrucciones de su médico y no ajuste su dosis a menos que se le aconseje específicamente hacerlo. Evitar. Mientras toma lincés, es aconsejable mantenerse hidratado, especialmente si experimenta diarrea. Los pacientes también deben tener cuidado al levantarse rápidamente de una posición sentada o acostada si se sienten débiles o mareados. Preguntas frecuentes. Una pregunta común es sobre el límite de edad para usar lincés. Actualmente, lincés está aprobado sólo para adultos mayores de 18 años. Su seguridad y eficacia en niños no han sido establecidas. Cierre. Eso concluye nuestro resumen sobre lincés. Recuerden, esta información es sólo para fines educativos y no debe reemplazar el consejo médico profesional. Siempre consulte con un proveedor de atención médica para abordar cualquier pregunta o preocupación sobre su tratamiento. Gracias por acompañarnos hoy.